Música Bueno, bienvenido otra vez a otro video de Club Campestre Villa Xoffi Bueno, vamos a visitar las instalaciones Vengan, vamos por aquí Mira, acá está la recepción Vamos Vamos, por aquí Vamos, cachorro Bueno, vamos a visitar las instalaciones Miren, por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Mira, acá hay hasta guacamayo Wow Pero acá nos comentaron que aquí hay Una cabaña con jacuzzi familiar Por persona nos comentaron que Está como a 95 Y también Yo creo que más para allá Nos comentaron también de que Por pareja 285 Incluyendo jacuzzi pues me dijeron que son 300.000 Ya, mamita Vamos a seguir visitando Enfoca la cámara, mire El guacamayo Mire guacamayo Wow Rojo y azul Wow Bueno, seguimos visitando las instalaciones Miren, acá Miramos que hay piscina Parque infantil Restaurante Lago natural Casa del árbol Wow Vamos a ver la casa del árbol A ver qué es lo que hay por ahí Bueno, estas son las cabañas Muy bonito este lugar Muy bonito Mira, allá está la casa del árbol Mira, estas son las ¿Qué? Yo creo que esta creo que son Como cabañas matrimoniales Miren, con los cabañas Esto es de entameno A cinco minutos De Tame No, digo De Tame saliendo de la ciudad Como a cinco minutos Club campestre Imagínense Bien bonito Bueno, vamos a subir a la casa del árbol A ver Bueno, amiguitos Ya estamos en la casa del árbol Miren, ahí están las instalaciones Muy bonito Muy bonito, miren Aquí se pueden venir a descansar con la familia Estamos en la casa del árbol Miren Mira, ahí está la Piscina natural Acuática Está muy hermosa Y acá se ve todo, miren Al salvar la piscina Ahorita ya nos vamos a ir para allá Seguimos Mirando a ver qué es lo que hay Vamos a bajarnos por aquí A ver de pronto A pronto nos caemos A pronto nos caemos A pronto nos caemos Mira, ahí cae un lorito Hola Hola lorito Hola, hola Diga hola Diga hola Diga hola Hola, hola, hola Vamos a ver Bien bonito Bueno, amiguitos Ahí estamos Ahí estamos En el club campestre Vamos a seguir visitando A ver Bueno, ya venimos de las cabañas De la casa del árbol Bueno, ahorita vamos a ver por aquí Qué más hay por acá Bueno, amiguitos Ahí está Bueno, aquí hay como para descansar Tomarse algo Aquí están los baños Bueno, ahí está para la gente descansando Venir a parejas Vamos a descansar Mire Bueno, vamos a ir a visitar la piscina que nos gustó mucho por ahí Que está muy bonito con ese chorrero Bueno, ahí está la piscina Siempre es hondo esto Yo creo que acá se puede niños pequeños Y acá niños grandes Ah, también ha habido aquí otra piscina Pequeñita para los bebés Mira, ahí están los chorreritos de agua Muy bonito para descansar Así que ya saben, amigos Mire Si quieren descansar con la familia Pueden venir a este lugar Mire, ahí también hay un bar Pueden festejar cumpleaños O bailar ahí Un poco de miniteca ahí Una discoteca parecida Muy hermoso este lugar Muy hermoso Muy hermoso para que lo disfruten Bueno Pues personalmente vine acá A disfrutar con la familia Pues Pues Esas tomas les estoy tomando Porque Ya son Cinco y media Creo que es A las seis O sea, la atención Pues lo hacen hasta las seis de la tarde Entonces ya nos toca ir Pero para que lo miren De que este lugar es bien bonito Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, acá es... Creo que son como para... Infantil... Miren... Para juego de niños... Mira la bandera de Colombia... Rojo, azul y amarillo... Amarillo, azul y rojo... Miren... Mira ahí está la... Parece una barca pirata... ¡Wow! Habrá tesoro aquí... Mira ahí están los tesoros... ¡Wow! Estas moneditas... Miren... Ahí va a coger una pero está pegada... Miren... Ahí puedes manejar... Puedes abarcar... Mira amigos... Ahí está el lugar... Si la mira... Ahí está el lugar... Ahorita estoy... Manejando la barca pirata... Miren... Mira ahí está la bandera... La bandera... Este es muy bonito este lugar... Algún día tendré esto... Cuando en el primer video... Pues le estaba comentando de que era... Como una finca de la diabla... Esa de la telenovela... ¿Se acuerdan? Estábamos a ver... No... 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 Mira amigos, aquí también ha habido una zona de descanso Mira, aquí estamos descansando un poquito por lo menos antes de irnos No nos han dicho que vaya, pero igual nos comentaron que eran hasta las 6 Pero la gente se está yendo, pero igual miren, todavía están descansando Están tomando Voy a descansar un poco y voy a dormir Bueno amiguitos, eso es todo por hoy Nos toca ir, ya nos vino a avisar Bueno pues, tome un poquito de tiempo para coger estas tomas Para que ustedes los miraran bien Están bonitas en verdad Bueno, así que ya saben, el primer comentario Los voy a dejar un enlace Para que miren en el Instagram, Facebook Para que comenten Y que miren también De pronto ahí pues muestran las habitaciones Como les dije Para recordarles que también Si aquí vienen a la habitación De las cabañas Por persona Si es que es familiar, por persona 95 Pareja 285 Pareja con jacuzzi 300 mil Y incluye el desayuno Así es que ya saben De ahí pues puedes disfrutar todas las áreas Puedes disfrutar Todo lo que está aquí Como les voy diciendo Puedes disfrutar las áreas Que todos, mejor dicho Hay una piscina Dos acuáticas También nos comentaron Que por allá hay un tipo Un poco Como zoológicos Hay una Una cabrita Guacamayos Gallinas Tortugas Pero no nos fuimos a ver allá Porque no nos permitieron Por ahí estaban dando La Por ahí estaban dando La El venadito Pero bueno Listo Hasta aquí llegamos Gracias por todo Visiten este video Denle like Comenten Y seguiremos subiendo Esta clase de videos Donde estamos yendo Visitando Para que nos de Un like Y por lo menos Un comentario Gracias muchachos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video